Ay, Franchistini, ¿dónde andas comiendo, papá? ¿Eh? ¿No te la crees? No. ¿Dónde estás comiendo? Quiero que le digas a la gente dónde andas. En el Pargo Rojo. En Bahía de Quino. Y dice que no te quiero, ¿eh? Quizás si te quisiera, ¿eh? Oye, ¿estás jugando los macabrositos? Sí. ¿Te ayudo? No. ¿No quieres que te ayude? Se lo vas a acabar todo, güey. A ver si puedo. Meta. Ay, papá. El chile ese verde, ¿eh? Ah, te lo rayaron para que no batalles. Ay, titito. ¿Vas a comértelo todo, güey? Todo. Meta. ¿Qué vas a hacer? Primero que uno caga unos camarositos. Luego. No, te lo va a quitar, ese camarón te lo va a quitar, ese que está, mira, afuera se están saliendo, los camarones están vivos, mira. Se te está saliendo, güey, mira. Mira el camaroncito ese. Mira, mira, mira el pulpo, mira el pulpito, mira. Mira, güey. Mira, mira. Mira, qué loco, loco. Pues ahí está el pulpo, mira. El pulpito lo tiene de fuera. Y el camaroncito también. Mira. A ver, camarón. Afuera, pues, se le están cayendo. Tan fresco está el marisco aquí que se te está saliendo del plato. Qué loco, güey. No te gusta a ti, ¿verdad? No te gusta, te encanta, ¿no? No. Pues aquí nos invitaron a comer aquí, estamos en el Pargo Rojo. A Efraín no le gustan los maricos de aquí. Oye, Efraín, traes una pastilla de menta en la boca. Con los camarones, te lo estás comiendo y con la soda. Este corazón está gritando. A ver, enséñala, enséñala. Guay, trae una pastilla de menta en la boca. Está comiendo maricos. Y con la soda, con hielo. Con la soda está gritando este cánico. ¿Dónde agarraste esa pastilla, eh? ¿Dónde agarraste esa pastilla? En la puerta, allá. Y supongo que cuando se va uno, no cuando va llegando, güey. Imagínate la pastilla de menta y luego con la soda. ¿Y traes más? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tenés más pastillas? A ver. ¡Ah, era de esa! Con razón es de pegar el chorro lazado con hielo y... ¡Ah, sí! Te sale, neto. ¡Qué loco este bato! Deja tú lo loco. Lo... A ver, chúpale. Como aquel vato. ¡Ay, papá! ¿Ya no te sientes tan helado? No, pues ya te agarraste la pastilla, ya no. A ver si está buena. A ver si está bueno. ¡Ah, qué frances que viene! ¿Qué, güey? No, no me puedo agarrar yo. ¿Me das un camaroncito? No. ¿Y un beso? ¿Un besito? Ah, un besito. No puedo. ¡Ah, te dame un besito! No puedo. Como aquel día que dormimos juntos, ¿tú ya te acuerdas? Pero aquel día... Pero da un besito como aquello. Más nomás a morder como aquella vez, ¿sí? ¿Qué camarones está saliendo del plato? Le están cayendo los camarones, ¿sí? Nooooh, francicchini. Así no, así no. Pues aquí andamos a rezar, aquí en Bahía Quino, en el Pargo Rojo. Rezar, súper recomendado. Sí, nos invitaron a desayunar, a comer, desayunar a comer. A mi fray no le gusta. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!